Estudio Runbenguo. Se terminaron los días de este estudio Runbenguo. Muchísimas gracias versión 1 del estudio Runbenguo, pero nos vamos a la versión 2. Por fin, por fin está aquí el nuevo estudio Runbenguo. Yes! Después de mucho tiempo de trabajo, incluso meses, mucha energía, mucho cariño, mucho esmero, pero por fin está aquí la nueva versión de Runbenguo, así que te voy a contar desde el inicio, desde lo más básico, elección de la habitación y diseño en digital, hasta ya la iluminación que estoy usando, todo lo que hemos hecho para poder obtener el nuevo estudio Runbenguo y además te voy a dejar gratuita una guía en pdf para que puedas replicarlo, es decir, para que puedas seguir los pasos y que sepas pues dónde inspirarte, cómo diseñarlo todo, primero en el ordenador para que lo tengas mucho más claro y que puedas saber lo que encaja, lo que no encaja y después, bueno, cómo montar algo así, con todos los materiales que hemos usado, todo, 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 así que vamos a ello, vamos. Pero antes de empezar, importante decir que un estudio no se construye y ya está terminado, sino que bueno, es algo en evolución, sobre todo cuando tiene tantos elementos como este, como ahora contaré, entonces, bueno, realmente esto es como la primera versión, porque estamos haciendo pruebas de sonido, pruebas con los planos, pruebas con las cosas que tenemos, para ver si realmente funciona, entonces hemos visto que tenemos que ir añadiendo algunas cositas, que iremos poquito a poco haciendo, así que lo iré contando en futuros vídeos, pero vamos, ya estoy súper contento, súper agradecido y es un lujazo estar aquí trabajando, así que venga, vamos. Lo primero, primerísimo, era elegir la habitación y esto realmente es otra habitación del lugar donde vivimos, pero la habitación anterior tenía una forma irregular y esto, bueno, de primeras no fue un inconveniente, pero sí que es peor para la acústica, porque es más difícil de tratar, se crean efectos de sonido más raros, además era mucho menos luminosa, además tenía menos espacio, esta es mucho más alargada, entonces puedo poner la cámara mucho más lejos, puedo alejarme del escritorio para desenfocarlo de manera más fácil, es más fácil de tratar acústicamente, porque ahora realmente sólo estamos usando siete paneles de sonido, nada más, y ya el sonido es bastante, bastante aceptable. Después, Arantxa, que es la propia manager del equipo, que es una crack en organización y decoración, se puso a diseñar con IKEA Room Planner o IKEA Room Planner, unos diseños muy sencillitos, pero que nos sirvieron muchísimo para hacernos una idea de cómo íbamos a organizar el espacio, los elementos que podíamos poner, cómo iba a quedar, entonces esto, muy importante, que lo hagas, porque te va a dar una idea mucho más clara de cómo van a quedar las cosas. Luego, cuando empieces a traer las cosas y a ponerlas, realmente te darás cuenta de si encaja o no, pero con estos diseños en digital podrás hacerte una idea mucho más clara y podrás tener, pues, mucho más en mente cómo pueden funcionar los distintos elementos, los distintos espacios, etcétera. Así que bueno, comenzamos a recomendar cosas, así que todo lo que mencione todo lo tienes abajo en la descripción, incluso la guía que te vamos a dejar preparada en PDF. Y aparte de esto, también comenzamos a ver otros estudios, inspirarnos en, incluso, paletas de colores, estilos decorativos, otros estudios que podían darnos ideas de qué es lo que realmente encaja con este espacio, con Rumbenguo, con el proyecto, con mi manera de hacer las cosas, entonces es muy importante que haya este estudio previo, que yo en el otro caso, pues, apenas lo hubo. Dije, bueno, este color, estas cosas, no sé qué y listo. Sin embargo, nosotros hemos simplificado esto porque queríamos reutilizar la mayoría de las cosas que ya teníamos en el otro estudio, pero adecuarlo y subir todo muchos niveles. Y bueno, si quisieras, podrías hacer diseños en digital 3D mucho más elaborados, como hacen los interioristas y demás, y con esto te vas a hacer una idea mucho, mucho más clara, que para ciertos niveles lo necesitarás, pero para nivel tipo YouTube y a este nivel, yo creo que con estas aplicaciones te sirve. En cuanto a color, sé que la otra versión, el otro estudio, era muy colorido, era ese azul intenso y me gustaba porque yo nunca había tenido un color así. Sin embargo, con eso te limitas muchísimo la cantidad de ambientes que puedes crear, entonces por eso aquí hemos partido de un color mucho más neutro, todo blanco. Pintamos todo de blanco porque a partir de ahí, con la iluminación, con distintas luces RGB o incluso con distintos geles para luces, aunque sean luz día, podemos crear ambientes muy diferentes y cambiantes. Entonces eso da mucho más juego y además hace el espacio mucho más amplio, mucho más luminoso para cuando yo esté aquí trabajando con la luz de la ventana. Bueno, cambia todo mucho. Además aquí tengo una ventana mucho más grande, es más luminoso, me da más energía, más vida y esto es muy importante porque en el día a día también es súper importante la sensación que tienes trabajando en el estudio, ¿no? Así que bueno, fue un trabajazo. Estuvimos aquí varios días, varios del equipo, pero bueno, conseguimos pintar toda la habitación de blanco y además el armario y el marco de la ventana porque no encajaba para nada ese color de armario con la nueva estética. De hecho, en el anterior estudio era una parte bastante fea del estudio y había gente que me decía, ese armario no pega con ese color así tan viejo, entonces solamente poniéndolo de blanco creo que mejoramos muchísimo. Subimos varios niveles la estética de esta habitación y ya teníamos un lienzo en blanco con el que trabajar y empezar a poner ya distintos elementos pero siempre todo muy minimalista. Porque una idea fundamental para nosotros era que queríamos crear un estilo sencillo, minimalista, simplificado, en el cual diese gusto trabajar, que diese una sensación como de ¡ah! y que pudieses centrar el foco. Para mí esto es importantísimo cuando tienes muchos elementos, ¡ah! como muy... No puedes centrar el foco, no puedes abrir la mente, ser creativo. Esto era súper importante. Para las ventanas lo que hicimos fue dejar estos stories japoneses porque bueno, creo que quedan bien, encajan y ya estaban ahí y así no consumimos más. Pero en cuanto a tratamiento acústico no es lo mejor porque transpira mucho y realmente para tratamiento acústico necesitamos algo a partir de 180 gramos, es decir, mucho más gramaje. Por eso para el pasillo sí que utilicé una cortina acústica muy sencillita, te dejo abajo el enlace porque ayuda a que el sonido no vaya a lugares irregulares y que empiecen ahí a crearse sonidos extraños. Así que bueno, haremos pruebas con las ventanas y si los cristales que son superficies súper reflejantes crean mucha reverberación entonces habrá que poner algo diferente. Pero de momento yo creo que funciona. Para la pared de fondo pensamos poner una textura de madera, se nos ocurrió, y pensamos que quedaría genial porque la verdad es que sí, es súper agradable tener esas texturas naturales que bueno, en este plano se ve poquito pero en otros se verá más. Y además creo que queda genial esa pared oscura con la mesa clarita, aunque sean las dos texturas madera y además queda genial esas líneas orgánicas, esas vetas de la madera con las líneas rectas de los aparatos negros. Entonces me parece que esos contrastes quedan súper bien. También fue un trabajazo pero bueno, fuimos a comprar estos listones, después los teñimos, después los montamos gracias a Eloy que es el manitas del equipo y después los barnizamos. Y bueno, estoy súper contento con cómo queda. En cuanto a tratamiento acústico quizá eso no es lo mejor, no es lo mejor tener madera detrás de monitores de audio y detrás de donde yo voy a hablar, pero es que realmente teniendo el resto bien tratado yo siento que la calidad de audio es suficiente y además creo que en un estudio de YouTube es importante esto. La estética creo que está a un nivel casi casi igual que el tratamiento porque no va a ser un estudio en el que vamos a hacer cosas súper complejas o puede que sí, si es sobre tema de sonido. En este caso creo que con esto es suficiente, aunque sí que en cuanto a techo y armarios de detrás, de esos armarios blancos, creo que vamos a poner tratamientos acústicos porque se nota bastante. Pero en la pared para mí es más importante que sea bonita a que sea efectiva. En cuanto a tratamiento acústico, las espumas del estudio anterior cumplieron su función, pero eran súper básicas, esa textura, esos patrones romboides al principio era como ¡Ah, qué guay! pero luego era como súper cansino, demasiada información, no me gustaba y además estaban deformando y despegando. Entonces era momento de cambiarlos. Así que bueno, contactamos con una empresa de tratamiento acústico de Alicante, Eliacoustic, les encantó la idea de colaborar, así que bueno, hemos puesto estos paneles de 120 por 60 por 4 centímetros de grosor y funcionan genial. De hecho vinieron aquí a montarlos, hicimos una pequeñita entrevista. Bueno, pues tenemos aquí a Raúl de Eliacoustic. Buenas. Encantado Raúl y bueno, muchísimas gracias por la colaboración porque es algo que yo quería, necesitaba un tratamiento acústico bueno, que no lo que tenía antes, que es muy parecido a los cartones de huevo. ¿Y por qué no se encajaba? ¿Qué tienen de especial estos paneles? Pues pensar primero, los paneles que aquí se han montado, que son los que vemos un poquito eligiendo tanto diseño como a nivel de características, que tuviesen muchísima absorción acústica, sobre todo en el espectro de la voz, que es lo que más vas a necesitar. Hay otros paneles que sí que funcionan mejor para música o para salas de máquinas, para insononizar, para absorber más ruidos industriales, pero aquí buscabas especialmente el espectro de la voz. Y estos paneles que son de 4 centímetros son de los que mejor te van a funcionar. Genial, eso es. Básicamente era eso, que se oiga bien, ¿no? Realmente ha sido una primera fase de tratamiento, ha mejorado muchísimo, pero bueno, luego con las pruebas veremos si hace falta poner en el techo también, o incluso en armarios, pero tampoco queríamos que estuviese muy cargado. Así que bueno, también ha sido interesante porque nos hemos colocado así, ¿no? ¿Por qué hemos elegido esta altura y demás? Que hay una cosa que es básica a nivel de acústica, siempre lo que vamos a buscar es una simetría. Es decir, que por el canal izquierdo y por el derecho me llegue el mismo sonido. Claro. Con lo cual, siempre que hacemos tratamientos acústicos, la pared izquierda y la derecha le tenemos que dar un tratamiento similar para tener los mismos coeficientes de absorción por ambos lados y que el sonido nos venga igual. Claro. Y después, a nivel vertical, lo que siempre buscamos, que es una regla bastante básica, cuando estemos sentados, en el punto de escucha donde yo voy a trabajar, a nivel de oído, cuando estoy sentado, a ese nivel del oído, en la pared tienen que estar sentados los paneles, hacia arriba o hacia abajo, de forma que todos esos rebotes en la pared, cuando me lleguen al oído, hayan incidido en el panel, es decir, tenga la absorción que sea efectiva en esa zona. Si yo pongo el panel muy alto o el panel muy bajo, la zona de reflexión no está trabajando bien. Claro. Y después, siempre trabajar las zonas que tenemos entre el punto de escucha y los altavoces, porque va a ser la zona donde tendremos la primera reflexión. Genial. Claro, eso es. O sea que no poneros ni muy bajos ni muy altos, sino que si nosotros más o menos estamos a 1,20, ¿no? Suele ser. Cuando estás centrado, pues a la altura que tienes el oído, centrado. Ahí centras el centro del panel y luego ya. Exacto. Aún así, bueno, en los paneles, en los pedidos, viene una guía de montaje, ¿no? Sí, siempre. En todos los paneles, en la caja, viene una guía de instalación de cómo ponerlos. Incluso cualquier duda, cualquier consulta, se pregunta sin problema para resultar. Genial. Pues nada, mil gracias. Estoy súper contento de cómo se oye ahora. Le seguiremos dando ahí pruebas a ver cómo podemos mejorarlo, pero bueno, de momento ha sido una mejora brutal, así que ya sabéis y tenéis el enlace de todo esto en la descripción, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Raúl. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Pruebas. 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 Y el sonido ya es mejor que en el otro estudio. Sin embargo, en la parte superior de encima del monitor, hay que poner alguna cosita porque, bueno, ahí se crea un sonido un poquito. yo he percibido unas cosas raras y además como la pared de madera está enfrentada a los armarios de madera las superficies de madera no son absorbentes y ahí necesitamos poner algo más así que encima del escritorio en el techo y en los armarios vamos a poner cositas y ya iremos traen tutoriales después para decorar y tratar gran parte del suelo pusimos esta súper alfombra gigante que aunque tiene mucha textura me parece que queda bien como contraste con lo minimalista que es todo después en la parte de atrás del estudio que sería como otro área está el mítico sofá del estudio de sonido por cero euros que llevo ya tiempo usando entonces eso va a ser como otro área en el que voy a hacer otro tipo de contenidos por ejemplo también para el canal el sendero de rubén y también algunas cositas como entrevistas que iré mostrando venga continuamos vamos al escritorio esta mesa es la misma que yo tenía en el otro estudio pero realmente me encaja es bonita no es regulable etcétera etcétera pero no queríamos consumir más no queríamos comprar un montón de cosas no queríamos pues eso comprar 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 así que me parece que encaja perfecta y de hecho aún así por las maderas que hemos utilizado y los materiales que hemos consumido bueno hemos plantado 10 árboles más en el bosque además unos árboles diferentes a los que solemos plantar así que llevamos ya casi 3000 árboles plantados en el proyecto vale monitor es el mismo que llevo ya casi dos años utilizando pero no lo he mencionado es el eizo color edge c 27 30 es un monitor de alta gama es muy top bueno no alta alta pero bueno así es profesional estoy súper contento con él y por qué utilizo sólo un monitor si siempre he tenido dos y he mencionado he hecho vídeos de por qué tener los monitores pues porque realmente para los trabajos que yo estoy haciendo ahora mismo que estoy editando mucho menos realmente con un monitor es suficiente además consumo mucha menos energía y la sensación de trabajar en un escritorio con un monitor es como más limpio más agradable no tanta luz azul dirigiéndose a ti entonces estoy mucho más cómodo trabajando ahora mismo con un monitor los monitores de audio que utilizo son los mismos los presonus eris 4.5 son sencillos pero para mí más que suficiente y estoy muy contento con ellos así para qué cambiarlos el teclado que utilizo también el mismo llevo ya un par de años el logitech wireless solar k750 súper contento porque no me da fallo salvo que tenga algún teléfono cercano al receptor usb además es inalámbrico además es solar nunca se descarga la batería incluso con la luz artificial se carga así que súper contento el ratón también el mismo ya un par de años logitech mx master 2s muy contento es muy ergonómico muy preciso muy fiable la batería dura un montón así que para qué cambiar la torre el ordenador que utilizo es el mismo me funciona bien estoy contento para qué cambiar es suficiente para lo que yo estoy haciendo ahora así que bueno te dejo abajo también enlace al vídeo de cómo lo construimos que este vídeo ha tenido un montón de éxito 300.000 visitas así que ahí te dejo para que lo puedas echar un vistazo aunque ahora hay otros materiales nuevos pero bueno para que te hagas una idea lo que sí que quería era crear un escritorio muy limpio muy ordenado muy funcional que yo pudiese moverlo para poner detrás una cámara o lo que necesitas en cualquier momento entonces no me encajaba poner la cpu en el suelo así que compré este soporte para cpu vertical u horizontal data flex 3 2 1 8 3 y me encanta porque aparte de que se ve mucho menos la cpu queda todo mucho más limpio y además puedo poner los cables por detrás y no se ven y este era un punto súper importante quería que toda esa maraña de cables desapareciera no me gustaba nada ver cables por debajo de la mesa por detrás el monitores los altavoces etc etc así que bueno otra cosa que hice fue como sabía lo que iba a tener en la mesa realice agujeros justo detrás del monitor y justo detrás de los monitores de audio súper sencillo y después bueno incluso puedes poner estos embellecedores y ahora no se ve nada ningún cable en la mesa entonces me parece súper bonito y así en cualquier momento tengo el escritorio listo para grabarlo y para mostrarlo además utilice un alargador de seis o siete entradas recuerdo con protección de sobrecarga y sobretensión así me aseguro de que si hay cualquier problema eléctrico en la casa no me va a afectar a toda mi estación de trabajo y además ese alargador como es estrecho y alargado puedo guardarlo en la caja de la propia mesa por detrás y no se ve nada no como antes como la torre esta alargadora que tenía que tenía que estar en el suelo y se veía todo era súper feo no me gustaba nada por último en cuanto a escritorio pues nada las luces que puedes ver detrás que básicamente son una tira led a lo largo de la mesa y después otra tira led en el monitor una que ya tenía súper sencillo puedes cambiar los colores puedes crear diferentes ambientes y bueno súper barato y súper práctico porque te permite mucha creatividad y después pues las dos lámparas que puedes ver esta de aquí simplemente buscando lámpara vintage cine la puedes encontrar aún así te dejo como todo lo que estoy mencionando enlaces abajo y después al otro lado una lámpara súper típica de ikea que teníamos por casa pero se me ocurrió que si le ponía unas bombillas led rgb que puedes encontrar en cualquier sitio te dejo abajo los enlaces podía crear ambientes muy diferentes entonces puedo cambiar los colores puedo cambiar la intensidad puedo cambiar incluso los modos si quiero que parpadeen me parece súper práctico y así con estos elementos súper sencillos tengo contraste de iluminación contraste de color porque realmente estos son luces funcionales que se llama en cine o práctico lights en inglés me parece que da una sensación súper súper interesante y que antes no tenía en el estudio contrastes de colores así que si quieres jugar con este tipo de bombillas simplemente asegúrate de que son del mismo casquillo en 14 o 27 que tus lámparas y con una lámpara cualquiera puedes crear esto y luego tienes tu mandito y listo vale la gran gran incorporación a mi equipo de trabajo ha sido un nas el nas qnap tvs 672 xt porque pues porque necesitaba un lugar donde poder almacenar muchísimo incluso allá a largo plazo pero que aún así fuese suficientemente rápido como para poder trabajar y editar sobre él entonces el que tenía yo antes no servía y éste sin embargo tiene una conexión súper rápida ethernet 10 gigabits o thunderbolt 3 entonces con esto puedo editar sin problema además lo tengo en write 5 que quiere decir esto pues que tengo redundancia de un disco que quiere decir pues que si le pasa algo a uno de los discos se estropea no pasa nada porque en cuanto yo ponga a otro se respalda con los otros discos es decir nunca pierdo información si se estropea un disco además tengo 5 por de velocidad de lectura es decir es súper rápido en cuanto a velocidad de lectura así que mil gracias a qnap por este nas porque la verdad es que es una pasada incluso puedes crear tu propia nube si lo conectas a un router tiene entrada ethernet entonces bueno tu propia nube incluso puedes utilizarlo como disco virtual es decir si tienes un equipo de edición como yo tengo que cada uno vive en un lugar de españa puedes crear lo que se llama un isci y entonces las personas que trabajen contigo no necesitan tener todos los archivos brutos originales sino que se conectan a través de internet claro con fibra óptica a tu nas entonces es como si estuviesen editando directamente sobre tu disco duro bueno tu disco duro tu nas así que sobre todas estas cosas sobre cómo configura un write etc etc y cómo configurar esto te dejo abajo enlaces propios de qnap donde explican todo esto dentro tengo seis discos de 4 terabytes w de red es decir de western digital también colaboración con ellos así que mil gracias western digital porque la verdad es que es una pasada esto para los que no lo conozcan realmente esto es como un mini ordenador porque tiene su propio procesador su propia ram bueno una pasada aún así para el día a día y para cuando traigo un montón de gigas de una sesión o para lo que estoy trabajando en los últimos meses o semanas los materiales que he creado sigo utilizando mi g raid porque son dos discos en raid 0 tengo velocidad de escritura y de lectura muy rápidos y se enciende súper rápido yo lo enciendo y enseguida en 10 segundos está funcionando y puedo editar una fotografía que necesito etcétera sin embargo unas suele tardar dos tres minutos en iniciar entonces claro son usos diferentes algo es mucho más rápido y para cosas como mucho más cercanas en el tiempo que yo ya he hecho y cuando ya he terminado de trabajar con ello o se ha llenado el g raid pues voy vaciando todo y lo voy llevando al nas y de nuevo para no tenerlo encima de la mesa o en el suelo que sería mucho peor lo mismo un data flex 32183 para poder ponerlo debajo de la mesa no se ven los cables súper limpio me encanta esta opción que de cosas bueno pasamos a las cámaras que cámara estoy utilizando ahora que se ve tan bien con tanta calidad bueno he hecho pruebas con las dos que yo tengo las mejores que es la gh 5s y la a 7 3 entonces te voy a mostrar todas las pruebas que he hecho a ver cuál te gusta más o cuál elegirías de hecho me encantará si dejas en los comentarios cuál te parece la mejor opción entonces bueno vamos a numerarlos y después voy a decir por qué no elegí los que no elegí y por qué elegí el que elegí porque bueno es muy interesante esto a la hora de elegir un plano de estudio así que bueno este sería el número 1 este sería el número 2 este sería el número 3 este sería el número 4 número 5 número 6 número 7 número 8 y número 9 cuál te gustaría bueno ve para atrás si lo necesitas y a ver cuál eliges y me encantaría que dejases un comentario así que bueno ahora lo voy a desvelar cuál es cada uno y el efecto que tiene entonces por qué no lo elegí o por qué sí bueno ésta fue con la panasonic gh 5 estos de la izquierda son todos de la panasonic pero con el objetivo 12 1.4 este pedazo de objetivo que me prestó fotografiarte para ver si me encajaba en el nuevo estudio la nueva estética y bueno me encantó el objetivo creo que es una pasada tener un 12 milímetros 1.4 en la gh 5s pero qué ocurre cuando utilizamos un gran angular y que ya no recordé pues que el primer plano se hace muy grande y el fondo se hace muy pequeño el primer plano aparece muy cercano y el fondo parece muy lejano esto es una cuestión básica con los gran angulares y este es un 12 milímetros aunque luego con el factor de 1.8 de la gh 5s pues no se queda en esa distancia focal aparentemente pero sí que lo es entonces dije uff casi no se ve el estudio entonces yo lo que quiero es que se vea que se vea el escritorio que se vean los monitores de audio que se vea el monitor no me encajó así que bueno probé a ver cómo quedaría solamente por ver la diferencia con el 12 35 también en 12 milímetros pero ahora en 2.8 porque este es 2.8 entonces bueno para que veas un poquito la diferencia entre 12 milímetros 1.4 y 12 milímetros 2.8 bueno realmente aquí en cuanto a cantidad de profundidad de campo es muy cuestión de gustos pero bueno cuando un set o un lugar es bonito tampoco necesitamos tanto desenfoque pero bueno sí que le da un toquecillo que parece más profesional o que sea un prejuicio a veces pero bueno lo parece no más cinemático vale después probé el 12 35 pero en 18 milímetros y dije uff me gusta mucho más creo que es mucho más coherente mucho más equilibrado armónico porque realmente en la parte superior del estudio que es blanca me parece que se fuga la energía por arriba no me encaja que sea la parte más alta blanca igual que cuando hay un cielo totalmente azul o algo blanco por arriba se pierde energía sin embargo por eso ponemos los viñeteos no hay fotografía y por eso estos paneles negros a los lados porque recogen la energía entonces dije no me gusta nada que salga el resto de cosas en este plano en el que yo salgo en el centro quizá en otros planos que pruebe sí entonces dije me gusta mucho más cerrarlo me encaja mucho más me parece que queda como guau qué pasote no entonces dije bueno pues voy a probar el 25 milímetros que tengo que sería un equivalente más o menos a 50 milímetros un poquito más amplio en la gh5s pero f 1.4 y dije uuuu me gusta me gusta me gusta me gusta así que bueno dije venga voy a probar con la sony a7 3 pero esta vez con el 24 milímetros 1.4 que sería bastante similar aunque no equivalente al 12 milímetros 1.4 de panasonic que también me lo prestó fotografiarte son una pasada estas lentes mil gracias fotografiarte porque bueno pude probar si encajaban o no estas lentes pero me pasa lo mismo es muy angular entonces que ocurre que si se ve algo de estudio pero apenas nada además tiene un bokeh brutal este objetivo pero no sé si lo quería tanto una vez ya había quedado tan bonito el estudio bueno probé otro encuadre con el 24 milímetros 1.4 además claro aquí fíjate esto lo grabé a 30 fotogramas por segundo y como no tiene factor de recorte la a7 3 pues se ve ya con esta amplitud o este angular pero cuando lo pongo a 24 fotogramas por segundo sí entonces para tener esta sensación igual que el 12 milímetros de panasonic tendría que grabar a 24 fotogramas por segundo y era un contra un poquito grande así que bueno luego me acerqué al escritorio y dije a ver qué tal queda si me acerco al escritorio y sólo saco esta parte y me gustó me gustó pero aún así me pareció que perdía mucho protagonismo el estudio lo que es el escritorio mucho desenfoque y también por el tema del angular muy alejado entonces dije ay qué rabia voy a probar con el 16 35 2.8 en 29 milímetros y dije pues me gusta bastante me gusta bastante y este objetivo ya lo tengo no tendría que invertir en uno nuevo así que bueno luego probé y dije a ver qué tal el 16 35 2.8 pero en 24 milímetros para comparar con el 24 milímetros 1.4 y fíjate que diferencia hay entre uno y otro la hay en cuanto a bueno sensación un poquito la deformación es diferente el bokeh pero dije jolín es que el 16 35 es una pasada así que para este tipo de plano creo que con este me valdría sin embargo finalmente no me encajó tanto como este plano es que realmente no necesito tanto bokeh en este plano porque me parece que esté suficiente pero es que la sensación que da la gh5s la calidad de imagen la resolución que tiene me parece brutal pero me gustaba tanto este plano que dije bueno creo que tenemos un ganador we have a winner hemos coincidido o no en el gusto en la decisión final bueno finalmente esta es la que he elegido la gh5s con el 25 milímetros 1.4 porque la calidad de imagen de la gh5s me parece brutal es que me encanta 4k incluso 60 fotogramas pero en este caso 30 fotogramas 10 bit 422 me encanta me encanta entonces para qué cambiarlo si estoy súper contento aún así como digo para planos laterales que necesito mucho más angular pues estaré probando con el 12 milímetros 1.4 y el 24 milímetros 1.4 para sony que me ha prestado fotografiarte así que mil gracias fotografiarte abajo tienes los enlaces a todos estos materiales en su tienda online vale iluminación que estoy utilizando pues la misma los focos fresnel led bicolor de 100 vatios de km tv lo mismo porque me parecen súper prácticos fiables no me han dado problemas la única actualización es que los softbox los he cambiado por unos octa box que me parecen mucho más bonitos estéticos y además con nido de abeja es decir con esta rejilla que permite seguir teniendo luz muy difusa porque el softbox es grande es de 95 centímetros pero con la rejilla está con el nido de abeja conseguimos centrar y focalizar mucho más la luz y así no se desparrama por el resto del estudio y así yo puedo generar otros juegos de luces con el fondo etcétera etcétera sin que esto esté iluminando todo en la escena y para sonido sigo utilizando el rode ntg 4 plus que es el que compré para el cortometraje hace ya bastante tiempo cerca de dos años porque me gusta no es un micrófono de alta gama pero me parece que da un sonido bastante bueno y así me permite no tener un micrófono de solapa porque si al final el sonido más limpio y más fácil de obtener de buena calidad es un micrófono de solapa porque estamos súper cerca de tu voz no este yo realmente lo tengo a un palmo no está mal pero de solapa está mucho más cerca y además capta sonido pues solamente de depende de cómo lo compres pero más cercano a ti pero me parece una barrera tener un micrófono aquí entre el espectador y tú que estés hablando en tus vídeos me parece una barrera entonces yo no quería utilizarlo llevo tiempo ya sin utilizarlo bastantes meses entonces bueno con este micrófono y además con el adaptador de xlr de panasonic que se enchufa directamente a la zapata del flash de la gh5s simplifico mucho no tengo que grabar sistema dual directamente estoy grabando sonido en la cámara y para estos vídeos suficiente y así agilizo mucho el proceso porque yo quería de hecho es un tema que voy a tratar mucho más agilizar mucho el proceso de creación de vídeos que no tenga que estar media hora preparando el set como muchas veces me ocurría de hecho como digo poco a poco iré subiendo cosas sobre éstas porque quiero tener algo totalmente montado que sea encender grabar y ponerme a crear contenido creo que esto para youtube es fundamental bueno y dentro de los armarios que hay esos armarios tan blanquitos tan limpios pues de momento está súper básico por dentro los hemos pintado también de blanco pero he traído todo muy simplificado sólo las cosas que realmente uso entonces bueno todos los objetivos con las cámaras ahí a mano para poder realmente coger el que necesite de manera muy sencilla sin tener que buscar por todas las mochilas donde está cada cosa después bueno cajones organizados según temáticas audio iluminación porque está todavía todo un poquito por ordenar y después las mochilas los gimbals trípodes y el slider que utilizo el noxon como ya conoces también te dejo enlace a todo en la descripción muy básico y ya como último retoques para finalizar bueno pues la silla la misma silla que utilizaba antes muy sencilla no es de gran calidad pero realmente me sirve y para este estudio creo que encaja muy bien estéticamente y no quería consumir más así que con esta silla me vale y después una mesita plegable muy cómoda porque sirve como elemento decorativo y además se puede hacer como mesa grande para cuando carol esté aquí trabajando etcétera etcétera o necesitemos pues un escritorio más es perfecta porque ocupa muy poquito es tipo ikea así que te dejo enlace abajo también y ya está madre mía qué cantidad de cosas qué cantidad de información espero que lo hayas disfrutado mil gracias por llegar hasta aquí recuerda que abajo tienes el enlace a todo incluso a la guía en pdf que te puedes descargar para construir tu propio estudio de youtube y nos vemos en los siguientes vídeos aquí en el nuevo estudio rumenwo super contento de estar aquí y es un placer trabajar aquí mil gracias y nos vemos